Ok, yo sé que los juegos de terror no son lo mío, pero bueno, es mi segunda noche en este pinche trabajo, en el que seguro voy a llorar. Te voy a darle antes de que me arrepienta otra vez. Ok. Otra vez estoy de vuelta, ¿no? Ya está Alfredo, la polla y el Bernardo. Ok, sé que... Dios, Dios, empezó a mover ese baboso. Ok, todo bien. Nada de que preocuparse. Ok, este baboso está moviendo un montón, me está empezando a dar miedo. ¡Manchess! ¡Tú! Tranquilito, ¿eh? ¿Tú te atreves a mover? Le juro que te parto las piernas, ¿eh? Espera, este vato me colgó, ¿verdad? Ok, 77% a la una de la mañana. ¡No mames, ya me goto el 25%! Ok, este trago sigue aquí en el pasillo. La verdadera pregunta es, ¿por qué acepto este trabajo? Sé que me van a dar por el orto. Ok, me voy a guiar por el sonido. Escucho pasitos. Ok, sé dónde está. Y sé cómo va a venir. Ok. Vale. No lo escucho ser, que digo. Sería peor. Escucho pasos, escucho pasos, es lo que no me agrada. Por favor, hasta el 3 de la mañana. Que me muero, por favor. Lo escucho, escucho pasitos. Es lo que más me estresa. Va a haber tutoriales de YouTube. Ok, ese pendejo se está preparando para correr. Menos pensado está aquí. Listo. ¡Dios! Ese pendejo ya está aquí al ladito. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Vale. No hay problemas, no hay problemas. No tengo problema. ¿Vale? 42% de batería, 3 de la mañana. Segunda noche. ¿Ocuparme? No debería. Creo que es que escucho pasos. Ok. Aléjate. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Creo que se fue. Sí, ya se fue. Choros pasos, pero de ahí, nada más. Ok. 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 ¿Volviste? ¿O es tu compañera? No soy tu compañera, soy tu compañera. ¿Qué importa lo que piense una niña? Quizás si lo ignoro se vaya. No se va a ayudar. Se me acaba la batería. Se me acaba la batería. Lárguete, lárguete. Hoy, 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 hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Please, lárgate. Creo que ya se fue. Reviso esto. ¿Puedo abrirla? 4 de la mañana. 4 de la mañana. 20% de batería. Está todo bien, está todo bien. Puedo sobrevivir, puedo sobrevivir. Sé que puedo. ¡Ay, Dios! ¡Alejate, por favor! Ok, al menos chica no viene. Uy, que sobrevivo con ese 15%. Te juro que... Que no sé. Luego la siguiente noche. No me hagas repetirlo, por favor. No me hagas repetirlo. Please. Please, lárgate. Pinche boni. Conejito Bernardo, por favor. Ok. 6%, 6%. Please, please. ¡Ay, Dios, no! 4, no sé si lo logré. Os pido mucha atención, porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. No sé si lo logré. ¡Ay, Dios! Dios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.